Dale, dale, tome, tome, oye mamacita dale duro y dale suave Dale, tome, dale, tome, oye mamacita dale duro y dale suave Ahora ves que nunca te necesito junto a mi Yo abandone mi amor Que me entregaba tu corazón, 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 que me entregaba tu corazón Llevándote en un sentimiento Me duele a saber que sigo un paso más En tu senero de amor Y que te agarras de martir Sin motivo ni fracita que dice mi corazón Me duele a saber que sigo un paso más En tu senero de amor Y que te agarras de martir Sin motivo ni fracita que dice mi corazón Para ti el abandonante Para ti el abandonante Llevándote en un sentimiento Llevándote en un sentimiento Para ti el abandonante Llevándote en un sentimiento Llevándote en un sentimiento Dale, dale, dale suave, suave Oye mamadita, dale duro y dale suave Dale, dale suave, suave, dale, dale suave Oye mamadita, dale duro y dale suave